Gózalo mi amor, esto es Amar Azul para vos Como cumbia Corte Amar Azul viejita Como dice Llegan los barteros, vamos a bailar Porque todo el baile ya se va a descontrolar Llegan los barteros, vamos a bailar Porque todo el baile ya se va a descontrolar Cuando toca la banda, todos cantan Cuando salta la banda, todos saltan Las mujeres moviendo La colita, la colita, el culito mamá De aquí para allá Esta noche quiero bailar Quiero tomar, esta noche quiero bailar, y no parar Y al ritmo del tambor, seguimos bailando Tomando el termidor Palma las palmas, palma las palmas, palma las palmas Todo el mundo haciendo palmas, por la mar azul ¡Cumbia! Cuando toca la banda, todo salta Cuando salta la banda, todo salta Las mujeres moviendo La colita, la colita, el culito mamá De aquí para allá Así, así Esta noche quiero bailar, quiero tomar Esta noche quiero bailar, y no parar Y al ritmo del tambor, seguimos bailando Tomando termidor Eres una locura total, quiero delirar Esta noche quiero tomar, y no parar Eres una locura total, quiero delirar Esta noche quiero bailar, y no parar Eres una locura total, quiero delirar Esta noche quiero tomar, y no parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!